Aspera sacará nuevo trabajo. La banda argentina catalogada por la prensa como la primera banda de metal bizarro se encuentra en vísperas de presentar nuevo material. Estamos hablando de un nuevo álbum con canciones reversionadas que se llamará Incogibles y el mismo estará conformado por 10 canciones. Richard Aspero nos dice, realmente no hay demasiado, son reversiones de algunos temas de la banda de todos los discos en diferentes formatos. Tendrá unas 10 canciones aproximadamente si todo sale bien. Versiones realmente raras, agrega el vocalista de la banda. Este trabajo se espera que esté disponible para el 31 de octubre. Las próximas fechas de la banda son, en La Plata 22 de octubre el Teatro Sala Ópera, 11 de noviembre en Tandil, 12 de noviembre en Mar del Plata, 19 de noviembre Auditorio Oeste y el 30 del 12 harán un ritual de fin de año. Para más información sobre esto, visita su página web. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. ¡Como se cañen! ¡Para vos, hijo de mi puta! ¡Eh, para vos! Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.